Bueno, el Presidente de la Nación dio un gesto de austeridad política al reducir cargos políticos, al reducir cargos con el 25% de los cargos públicos del Estado, sobre todo políticos estamos hablando, el decreto que se dio a conocer hoy limita esto en el sentido de aquellas personas que hayan ingresado en concurso público y aquellos que están efectivizados. Concretamente, quiere dar este gesto de austeridad. Fue polémico, sin embargo, lo que tuvo que ver con prohibir que los familiares en los ministerios, directamente dependientes de los ministros, sigan continuando el cargo. Así se da el caso del hijo de la Ministra de Seguridad, Patricia Bulgui, que va a tener que dejar el cargo, el hijo del Ministro de Defensa, Oscar Aguad. En realidad, es todavía prematuro ver qué grado de aceptación tiene en la población. Es un gesto importante, pero de todas maneras, me parece que no escapa al razonamiento que justo eligió al Presidente un mal momento, porque a pesar de que quiere levantar su imagen, después del brusco descenso en su imagen, después de lo que tuvo que ver con la aprobación de la reforma previsional, que le hizo perder 8 o 10 puntos en la imagen ante la población, la medida estuvo muy directamente relacionada con limitar al Ministro de Trabajo, Jorge Triaca, porque esta medida involucra a dos de sus hermanas, en el Banco Nación y en otro cargo, y a una y a su propia esposa, Cecilia Lozizano, en el área administrativa del Ministerio de Salud. Y a veces me pregunto, ¿alcanzan con estas medidas? ¿Es necesaria esta medida como para mejorar la imagen pública de una gestión? Lo que consigue es una reducción de 1.500 millones de pesos en todo lo que tiene que ver con el anuncio general de la reducción de los cargos políticos. Es el 0,03, no hace a la cosa, no hace a la cosa. Hoy el Hospital Posada está de paro, tiene empleados con magros sueldos, hay que apuntar a eficientizar la cosa de otra manera. Y además, insisto, lo rodea la decisión de haber confirmado inmediatamente al Ministro de Trabajo, Jorge Triaca, ya vino al gabinete el lunes, y apuntado directamente a eso. Pero además, la verdad, a fuerza de ser honesto, está haciendo pagar por un gesto de marketing a funcionarios que en realidad estaban trabajando bien. Porque de golpe, sobre todo en el caso de la esposa del Ministro de Trabajo, en el área de salud, había aportado del área administrativa un orden bastante importante. Quiero decir, a veces cuando se toman estas medidas de marketing, pagan justos por pecadores. Y lo que hay que tratar de hacer es realmente tomar medidas fuertes, tomar medidas económicas que orienten, no equivocarse en estas cosas para no llegar a muestras de marketing y de imagen que la gente pueda aceptar. Ahora, ¿no se da cuenta la gente de que esto fue una medida exclusivamente política? Porque fue una medida política para mejorar su imagen. Yo no sé si esto genera un gesto cordial y si esto se ve de buena manera de parte de la población. Justo además, Macri no elige bien los tiempos. Porque justo también toma esta medida, si es que puede, vamos a suponer, tener buena repercusión y da una buena señal política de austeridad, justo lo hace dos días antes de que mañana, primero de febrero, tenga todos los diarios anunciando los enormes aumentos de tarifas y de la medicina prepaga y de la luz y del gas y de los celulares y de los colectivos y trenes de todo el transporte público. Justo lo hace en un buen momento. Porque mañana los diarios, salvo algunas excepciones, no van a seguir la repercusión de este decreto de austeridad. Si no, lo que van a reflejar es el aumento de tarifas que Macri de alguna manera tendría que haber evitado o tendría que haber controlado de otra manera para hacer una cosa más regulada. Así que bueno, son los efectos del marketing. Vamos a ver después con los resultados de las encuestas a ver si esta medida más marketinera, como decía antes, le da resultado al Presidente de la Nación o no. Gracias. 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 Gracias.